Hay necesidad hermano, ¿quién tiene esa necesidad en el árbol? Aleluya, bendito el Señor, gracias Señor, partíciendo la orgullo de Dios, que te llevo a mí, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar, ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón, por cantar el rey, que en ti de que pueda dar que mi amor, alcanza, oh Dios, mi corazón, con perdón y libre amor, que tú puedas a través de mí, en pegar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, con perdón y libre amor, que tú puedas a través de mí, en pegar tu gloria y tu amor. Te llevo a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar, ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tu pie, Señor, a rogarte tu perdón, por tanta rebelión que impide que pueda darme a vos. Ay, cansa, oh Dios, mi corazón, con perdón que limpiaros que tú puedas a través de ti que te da tu gloria y tu amor. Ay, cansa, oh Dios, mi corazón, rompenos y limpiaros que tú puedas a través de ti que te da tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor, Jesús, y no hay nada que pueda borrar. Este amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. hoy mi vaso cae ante ti ven amado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón, por tanta rebelión, por tanta rebelión que impide que pueda darme a tu gloria y tu amor. Ay, cansa, oh Dios, mi corazón, corazón, rompenos y limpiaros y limpiaros que tú puedas a través de ti 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 que tu gloria y tu amor. Ay, cansa, oh Dios, mi corazón, mi corazón, rompenos y limpiaros Que tú puedas la clave de mí, que te da tu gloria y tu amor. Hay más dolor y tu corazón, no perdón y limpiarlo. Que tú puedas la clave de mí, que te da tu gloria y tu amor. Que tú puedas la clave de mí, que te da tu gloria y tu amor. Que tú puedas la clave de mí, que te da tu gloria y tu amor. Gracias. 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 Gracias a los frutas. ¡Gracias! 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 hoy es un autor, hoy es un desastre, sepa que tenga el punto, lo que necesita, lo que necesita, que tenga el punto de la ley, lo que necesita para ganarte, que no te dio bien, te lo vio, te lo vio, te lo vio, te lo vio, y te cerró, a la bendito, a la bendito, a la bendito, a la bendito, y Señor, a la necesidad de todos, esta emergencia, es una emergencia, a la necesidad, a la necesidad de un ruido, que se debe de comer, que se debe de sonido de la niña, a la desampada a la novia, a la desampada a la luz, a la desampada a la gloria, que se debe de bendito, ¡Suscríbete, activa la campanita! Hace mi vida, un reflejo de ti, hace mi vida, un reflejo de ti. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Hace mi vida, un reflejo de ti, hace mi vida, un reflejo de ti. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Hace mi vida, un reflejo de ti, hace mi vida, un reflejo de ti. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y sentir y saber que tú vives en mí. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y sentir y saber que tú vives en mí. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y sentir y saber que tú vives en mí. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y sentir y saber que tú vives en mí. Que sea yo una canta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y sentir y saber que tú vives en mí. Que se 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 vives en mí. ¡A la vez! ¡Gracias! 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 No sea de caso No sea de caso Venga dorado Dios ¿Tiene la...? ¿Tiene la solana? ¡Dame el poder! ¡Gracias! ¡Gracias!